hola de nuevo mis queridos amigos aquí estamos de vuelta con el vídeo número 2 de la reparación de la pantalla el de modelo 49 lf 5100 en el vídeo número 1 enseñamos cómo era la falla que nos estaba representando esta pantalla lo cual es después que no nos estaba presentando señal de vídeo hemos seguido el proceso de reparación hemos revisado el estado de la tarjeta tecón nos hemos dado cuenta que está en buen estado hemos efectuado el proceso de reparación hemos desconectado los cables flexibles que alimentan al panel y nos hemos dado cuenta que el problema se encuentra en la parte a de este panel ok entonces nosotros en este tutorial vamos a seguir el proceso de reparación con el fin de encontrar el componente averiado y darle solución muy bien este trabajo que vamos a efectuar es muy muy especial como pueden observar es un panel muy muy grande el cual pues valdría la pena rescatarlo la técnica que en este vídeo tutorial voy a enseñar es muy sencilla te vas a dar cuenta que de una manera fácil y práctica nosotros vamos a darle solución a esta falla así es de que quédate hasta el final del vídeo y si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas y que activen la campanita notificaciones y así pues no te pierdas ninguno de los vídeos que subamos al canal ok entonces vamos a proceder nosotros a desmontar lo que es esta parte plástica para poder tener acceso a dicha tarjeta muy bien continuamos muy bien señores y en estos casos es necesario que nosotros quitemos todo este marco pero esto estaría implicando que tenemos que mover el panel entonces nosotros acá si analizamos detenidamente sólo podemos destrampar dicho marco así como estás observando acá esto es suficiente para que nosotros tengamos acceso a lo que es la tarjeta previa al panel y como puedes observar ahí tenemos los componentes de dicha tarjeta nos hemos llevado la sorpresa de que únicamente vemos acá algunos condensadores smd y algunas nano resistencias esto es todo lo que tiene esta tarjeta ok entonces pero nosotros vamos a seguir el proceso de reparación como se los he enseñado lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente es necesario que esté conectado el cable flexible como puede observar ya lo conecte y lo que nosotros vamos a hacer es inyectar voltaje hacia la tarjeta previa al panel y esto lo vamos a hacer según los puntos de referencia que hemos encontrado en la tarjeta teco ok cabe mencionar que si el chip está dañado pues esto va a ser un problema para rescatar este panel muy bien para lo que vamos a hacer es necesario tener una fuente de laboratorio una fuente regulable al menos de 5 amperios y el voltaje que nosotros vamos a inyectar en los puntos de referencia en la tarjeta tecón como ya mencioné tiene que ser exclusivamente 4 voltios ok ahí en los puntos de referencia encontramos voltajes hasta de 28 voltios 16 voltios como vimos en el vídeo número 1 y el punto de voltaje marcado como vgl de menos 5 voltios nosotros vamos a trabajar con 4 voltios con esto es suficiente para que no se nos vaya a estallar o explotar algún componente por inyectarle nosotros demasiada energía muy bien entonces voy a conectar acá mis puntas de prueba y vamos a dirigirnos hacia la tarjeta tecón y buscar los puntos de referencia marcados como vgl vgh y vdd estos puntos de referencia de voltaje de los cuales hablamos en el tutorial número 1 ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a inyectar este voltaje en el punto marcado como vgh ahí lo estoy inyectando el televisor está desconectado y como puedes apreciar no tengo consumo de amperios lo que significa de que esta línea está liberada en esta línea no tenemos ningún problema ahora vamos a comprobar vdd como pueden observar ahí me está marcando 1.9 amperios de consumo ahí está 1.9 significa entonces que sobre la línea marcada como vdd tenemos un grave cortocircuito ahora para inyectar el voltaje en el punto vgl hemos intercambiado las puntas porque recuerden que acá el voltaje negativo pero como pueden observar no tenemos consumo de amperaje lo que significa que en el único punto de referencia que tenemos problema es el punto de referencia marcado como vdd ok ahora nosotros hemos descubierto que si el punto marcado como vdd es el problema entonces vamos a hacer lo siguiente lo que haremos es verificar si alguno de los componentes que se encuentran en la tarjeta previa al panel pues se recalienta ok entonces nosotros lo que podemos hacer acá es con nuestros dedos tocar y tener mucha precaución no sea que un componente se sobrecaliente y vaya a quemarnos nuestros dedos entonces esto lo podemos hacer para que el trabajo se haga rápido y práctico pero también ya voy a enseñar otras técnicas que puedes aplicar para descubrir si algún componente se está sobrecalentando entonces inyecto el voltaje en el punto referencia que hemos encontrado que me está marcando consumo de amperaje pero acá puedo darme cuenta que ninguno de estos componentes se está sobrecalentando ok entonces vamos a verificar en esta otra parte acá tenemos el siguiente cable flexible que conecta al panel y como pudimos observar también tiene algunos componentes acá y vamos a aplicar exactamente la misma técnica con mucha precaución vamos a tocar esos componentes y vamos a inyectar este voltaje y efectivamente por acá tenemos un componente que se está sobrecalentando ok entonces ahí podemos tener el problema en esta pantalla para poder descubrir qué componente también se está sobrecalentando podemos ocupar este aerosol este es un aerosol congelante ok pero si no tenemos este tipo de aerosol podríamos utilizar flux como el que estaba observando acá o si no pues también puedes usar pasta para soldar ok y lo que hacemos es lo siguiente vamos a colocar una pequeña porción de esta pasta de soldar o flux del cual yo tengo acá y vamos a colocarlos sobre los componentes que hemos encontrado que se están sobre recalentando vamos a aplicar acá un poco de flux y después de esto vamos a inyectar nuevamente el voltaje con el cual estamos trabajando en el punto de referencia que hemos encontrado que tiene problemas y vamos a verificar si esos componentes comienzan a recalentar por tanto si recalentan van a generar humo ahí como puedes observar efectivamente tenemos ese condensador con una fuga muy muy fuerte entonces esto es lo que la tarjeta tecón detecta por tanto pues dentro en protección entonces ahora sabemos con toda claridad que es este condensador smd el que nos está provocando esta avería significa que vamos a tener que reemplazarlo es lo primero que vamos a hacer acá entonces voy a proceder a extraerlo y luego vamos a buscar un reemplazo para él ok muy bien ahora con respecto al reemplazo yo tengo acá muchas tarjetas de reciclaje en las cuales se encuentran muchos de los condensadores que ahora he encontrado dañados recuerden que para un reemplazo de estos condensadores es necesario tomar en cuenta el color de dicho condensador y de igual manera el tamaño ok entonces yo ya lo tengo por acá ahora vamos a instalarlo muy bien como puedes observar ya lo hemos instalado ahora pues lo que nosotros vamos a hacer es comprobar el voltaje que ahora nos emite la tarjeta tecón recuerden que cuando estaba conectado el cable flexible pues obviamente el televisor no generaba la función correspondiente porque la tarjeta tecón entraba en protección pero ahora con haber eliminado ese condensador que nos estaba provocando esa falla se espera pues que la tarjeta tecón comience a trabajar correctamente y la falla se haya resuelto muy bien vamos a verificar acá vamos a ubicarnos en los puntos de referencia de voltaje principales de los cuales les he enseñado y vamos a tomarles lectura muy bien ahí el televisor ya encendió ahora voy a verificar el punto marcado como bdd muy bien ahí tengo 16.4 voltios y esta era la línea que me estaba provocando el problema ahí tenemos 16.4 de manera estable ahora vamos a revisar el punto marcado como bgh muy bien 28 voltios ahora vgl menos 5 ahora puedo decirles que la tarjeta tecón está trabajando correctamente entonces vamos a levantar el panel y vamos a verificar si efectivamente la falla se ha resuelto vamos a levantar acá con un poco de precaución muy bien ahí como puedes observar tenemos el logo de la marca que está flotando este es el esta es la pantalla de protección y efectivamente pues vemos que nuevamente ha trabajado correctamente este panel ahí vimos el logo de inicio allá tenemos lo que es la sección ave podemos ver que la pantalla ha trabajado correctamente no tenemos rayas ni líneas ni franjas de colores y acá pues solo nos hará falta conectarle señal de vídeo y la falla la hemos resuelto de una manera simple y sencilla ok entonces señores como pueden observar de esta manera nosotros le hemos dado solución a esta pantalla elgi de 49 pulgadas si aplicas esta técnica pues sin duda vas a resolver esta y muchas más averías que representan estos televisores de la nueva generación entonces increíble pero un condensador tan pequeño como este también es capaz de representar fallas como las que hoy hemos resuelto muy bien señores este es otro vídeo más para la colección de vídeos de electrónica núñez tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial